El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica inició un proceso de mejoramiento de su imagen institucional mediante cambio de uniforme, logo y eslogan. Quienes ingresarán el próximo mes de agosto obligatoriamente deberán de adquirir el uniforme en color verde y los alumnos actuales deberán de hacer el cambio a medida que avancen de semestre. El eslogan de Se Gente Conalep fue sustituido por Vente al Nuevo Conalep, Somos Gente Bachillerato. La tradicional camiseta blanca fue cambiada por una color verde que conserva las mismas características del modelo anterior, salvo el eslogan que cambia de manera drástica y el logo que aún conserva la C pero ahora luce más estilizado. Estos cambios institucionales encontraron una positiva respuesta entre la población estudiantil la cual mayoritariamente prefiere el color verde sobre el blanco que durante los últimos 20 años ha utilizado el Conalep en el país. Informó para el Mañana Multimedia, Juan Arvira. Gracias por ver el video.